Gracias señor alcalde, a todos ustedes autoridades de la Municipalidad de La Victoria, al equipo aquí presente, este es su equipo, alcalde, es responsable de anemia, nuestra responsable nacional, la doctora Nelly Guamaní, aquí está el doctor Walter Barillas, equipo anemia presente, está el director general de coordinación territorial con el equipo aquí presente, están los asesores responsables del tema territorial, Carlos Castillo, José Oso que está allá atrás, este es su equipo, nos ponemos a su servicio, al servicio del pueblo de La Victoria. Hoy estamos de luto, estamos de luto porque estamos en el mes de marzo, el mes de la mujer, y quiero decir que esto como primera afirmación, lo invitamos alcalde, con su fuerza, con su juventud, con la esperanza que esté impregnando a La Victoria y a Lima, acompáñenos también a decir no a la violencia contra la mujer. El próximo 8 de marzo nos celebramos, conmemoramos. ¿Y por qué vamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer? Porque vamos a decir una y otra vez cada día de este mes, basta ya a la violencia contra la mujer, basta ya. Los invito a todos a ponernos a ponernos de luto, los invito a todos a decir basta ya en forma conjunta. Y con esa misma fuerza, con esa misma indignación movilizada, hagamos que llegue la protección a la infancia. Ese es el sentido del foro de esta mañana, que La Victoria siga poniéndose en pie, protegiendo a la infancia. El MIDIS se reunió con el alcalde antes que asumiera la gestión y inauguramos juntos una cuna allí en el Cerro del Pino. Aquí en La Victoria tenemos tres cuna más. Dado el liderazgo del alcalde y su compromiso en el marco de la lucha contra la anemia, vamos a pasar a tener ocho cuna más. Y los vamos a concentrar en El Pino. Y los vamos a concentrar en El Pino, en San Cosme y en El Porvenir. Ahí vamos a estar. Y en la medida de la necesidad, alcalde, estamos buscando la mayor concentración de recursos para asignar. Si es necesario, a esos ocho que esperamos tener antes de este semestre, podemos adicionar dos más, dependiendo de las necesidades de la población y del avance en la lucha contra la anemia. La condicionalidad es avanzar en la lucha contra la anemia. Vamos a cerrar las brechas en materia de pensión 65 en La Victoria. ¿Por qué? Muchos ancianos son responsables de los niños. La mamá y el papá salen a trabajar y se quedan los adultos mayores a cargo de los niños. Los adultos mayores más pobres a cargo de niños en pobreza y pobreza extrema. Vamos a cerrar la brecha de transferencia no contributiva al adulto mayor para, con la condicionalidad, que ellos nos ayuden en la lucha contra la anemia. De igual forma, lo vamos a hacer con el programa Contigo, para que la familia que tenga una persona con discapacidad severa también se capacite en anemia y nos ayude en la lucha contra la anemia. Vamos a fortalecer aquí en La Victoria, señor alcalde, y ahí necesito que trabajemos bien aliados. Vamos a fortalecer los comedores populares, vamos a fortalecer el pan tuberculosis, vamos a fortalecer todo el programa de complementación alimentaria. ¿Para qué? Para que cada miembro del comedor popular y cada persona que consuma alimentos en el comedor popular tenga conciencia la anemia. La anemia nos roba el presente y el futuro de los niños. La anemia nos roba la posibilidad de un buen desarrollo físico e intelectual. En esa etapa de la vida donde un niño no te puede pedir un pan, donde un niño no te puede decir lo que necesita. Porque la anemia se concentra, como lo van a ver en este foro, se concentra específicamente su crecimiento entre el sexto mes y los doce meses del primer año de vida y se amplía hasta el tercero con mucha fuerza. Y es justo cuando crece más el cerebro, es justo cuando el niño necesita más oxigenación en todos sus cuerpecitos y en particular en el cerebro para su desarrollo óptimo. El niño puede haber nacido con grandes capacidades intelectuales y grandes capacidades físicas, pero si dejamos que entre la anemia en esa etapa de la vida, le robamos esas capacidades, le robamos esa posibilidad. Y está en manos de quién enfrentar esto, en manos de nosotros los adultos, en manos de nosotros los padres. Tenemos que garantizar que los niños lácten, lácten exclusivamente hasta el sexto mes y para eso hay que poner lactarios en todas partes. El MIS ha puesto 2.318 lactarios a lo largo y ancho del país en la cuna más. En todas las cunas se va a garantizar el derecho a la lactancia. Necesitamos que todo Gamarra garantice el derecho a la lactancia de los niños. Vamos a poner una cuna en Gamarra porque es necesario que las mujeres que viven en pobreza y pobreza extrema y se ganan el pan de cada día trabajando puedan llevar a sus hijos, puedan atenderlos, lactarlos, volver a trabajar, volver a lactarlos y volver a trabajar con la conciencia de que el niño no está bajo el sol, no está panchadito atrás. No, el niño no está en una caja al lado de un puesto de golosina, sino que va a estar en una sala que vamos a poner con la municipalidad, en una sala donde va a haber desayuno, refrigerio de media mañana, almuerzo, refrigerio de media tarde y cena, además del lactario. Necesitamos garantizar que ese niño a partir del sexto mes coma lo que el alcalde con mucha inteligencia dio para el cierre de su campaña, sangrecita. Sangrecita en todas sus formas, ¿saben por qué? 14 cucharaditas de pollo, 14, dan 9 miligramos de hierro. Un niño necesita 11 en el primer año de vida. Una cuchara de sangrecita, una, una, dan 9 miligramos. ¿Cuánto come un niño de 6 meses, de 11, de 12 meses? ¿Qué le vamos a dar? Obviamente la información nos indica que hay que darle sangrecita en todas sus formas, en forma de majar blanco, en forma de chocolate, en forma de relleno, en forma de saltadito, en la forma que sea. Pero miren, solo depende de nosotros. Solo depende de nosotros que eliminemos ese consumo absurdo de aguas azucaradas en los niños de 6, 7, 8 meses. Ese consumo absurdo de harinas que le dan a los niños de 6, 7, 8 meses. Necesitamos que los niños coman saludable, tengan amor y finalmente necesitamos que los niños, todos, así como todos estamos acostumbrados a ponernos nuestra vacuna en la BCG, al nacer, todos preguntamos. ¿Ya le pusiste la vacunita? ¿Le pusieron la vacunita? Ahora todos tienen que preguntar. ¿Le sacaron la sangre a los 6 meses? ¿Le han hecho el tamizaje de anemia? Todos tenemos que vigilar eso. Si eso sucede, inmediatamente van a poder ser atendidos en el centro de salud cuando vayan y digan necesito que le hagan la prueba de los 6 meses. ¿Qué prueba es eso? El tamizaje de anemia. Si eso sale positivo, le van a dar el sulfato ferroso gratis porque nuestro gobierno lo garantiza, el gobierno del presidente Vizcarra. Le vamos a dar las gotitas de hierro al cuarto mes gratis porque lo garantizamos. Le vamos a dar al niño el multimicronutriente porque lo garantizamos. Y a los que viven en pobreza y pobreza extrema van a tener una cuna donde dejar a su niño mientras trabajan o estudian. Las madres adolescentes, por favor les pido, cáptenlas rápido. Vuelvanlas al colegio y que su niño vaya a la cuna. Eso es muy importante porque así rompemos la transmisión intergeneracional de la pobreza. Señor alcalde, vamos juntos a luchar contra la pobreza. Vamos juntos a erradicarla porque es una infamia. Es un país de renta media alta. Es terrible que haya ciudadanos que todavía hoy vivan ese nivel de falta de derechos fundamentales. Hoy tenemos que avanzar juntos, señor alcalde. Yo agradezco su apertura, agradezco su compromiso y me sumo a su gestión. Me sumo a apoyarlo y aquí tienen todos los servidores que están aquí presentes en el BIDI. No tenemos otra vocación mayor que servir a nuestro pueblo y aquí en particular al pueblo de La Victoria con su liderazgo y con el liderazgo del presidente de Ingeniero Martín Vicarra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Ministra. Para mí es un honor recibir en nuestra casa a la señora Ministra. Agradecerle por tanto que nos viene dando. Tenía muy claro al asumir en esta responsabilidad que iba a ser muy duro, por decir imposible, lograr sacar el distrito adelante solo. Solamente la municipalidad que sabía qué es lo que se tenía que hacer. Y la verdad que hemos encontrado en la ministra un aliado para nuestro distrito. Hemos conversado en distintas ocasiones y la verdad que primero tengo que felicitar la personalidad humana, persona, humano recibido y segundo por darnos tanto respaldo a la victoria de un distrito que tenemos tantas complicaciones. La anemia es un problema muy grave en nuestro distrito. Es la verdad que una desgracia que le corta el futuro, le limita el futuro a una criatura. Entonces más adelante pues nos preguntamos por qué no pueden salir, por qué no pueden tener mejores opciones y es porque no hemos hecho nada a la hora de su niñez. Nosotros fuimos, donde la ministra, con una gran preocupación, seguramente también fuimos a pedir a que nos apoye, pero también a dar. Como se lo comenté alguna vez, no se trata solamente de pedir, pedir, sino nosotros en que nos comprometemos también para contribuir a sacar el distrito adelante. Es por eso que en unas cuantas ocasiones hemos comentado que nosotros estamos brindando infraestructura para que se cree la ventanilla única. Entonces esperemos que dentro de poco tiempo, en corto plazo, vamos a tener no solo uno, sino dos ventanillas únicas, una en el porvenir y el otro en San Combe, el famoso parque que ha sido abandonado. Y esa forma de poder acercar todos los programas, que son la verdad muchísimo, con lo cual nos van a ayudar y vuelvo a agradecerle por ese gesto. Entonces es un honor para mí compartir hoy con la ministra para solucionar, para atacar fundamentalmente un problema tan grande como la anemia. Yo recuerdo que incluso durante la campaña, cuando es común derrochar un montón de riqueza en hacer estos famosos cierre de campañas o conciertos, a todo dar grandes artistas, que obviamente pues cobran mucho. Nosotros ¿qué hicimos? Después de hacer una gran fiesta, repartimos en más de 7 u 8 puntos del distrito, más consangrecita, porque nos parecía que tenía mucho más sentido atacar un problema real que derrochar un montón de plata en simplemente una fiesta. Así que el compromiso mío es total y de todo mi equipo, sé que sí que está acá presente toda la agencia de salud social. Ya en verdad a todo mi gran equipo al cual felicito constantemente por lo que viene logrando. Estamos muy comprometidos. Señor ministra, cuente con nosotros para sacar el distrito adelante. Tienen un aliado, utilicen nuestra gestión para poder llegar a todos los 20 años. Nuevamente, gracias a todos por venir, ministra. Muy agradecido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la palabra de nuestro señor alcalde. Por la victoria. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Gobierno del Perú. El Perú primero. Gracias.